Hola, muy buena gente, soy Wolveche, chavales, y estamos en un nuevo vídeo de FIFA Mobile Y estamos en una nueva edición de Top Alineaciones Así que vamos a reaccionar a vuestros mejores equipos, chicos Muchas gracias porque he recibido otra vez más de 200 correos Cada vez es más difícil seleccionar, cada vez es más difícil editar Porque hay muchos correos, muchas capturas que me enviáis, chicos Así que hoy he hecho una selección He tenido que poner el límite mínimo de media en 108, ¿vale? Siento la gente que se ha quedado fuera, chicos Pero recuerdo que voy a hacer una segunda edición Porque me habéis mandado tantos correos que es imposible Así que tengo aún 50 correos por revisar Si no salís en este, tranquilos que tenéis la posibilidad de salir en el siguiente episodio Seguramente la semana que viene No me mandéis más correos, chicos, que aún no está abierto un nuevo periodo Para el siguiente capítulo, ¿vale? Pero como ha habido una promoción tan importante como los Totti Teníamos que ver cómo han evolucionado vuestros equipos Y la verdad es que la conclusión se puede sacar Quizás que todos los pre-to-play Estamos entre unos 106 y 113 de media Más o menos estamos todos rondando esas medias Y luego ya están, digamos, los equipos super top Pero seguramente ahí ya hay algo de cash en el juego, chicos Así que nada, no me enrollo más Vamos a empezar No he visto nada Están de 108 hacia arriba Vamos a ver qué nos encontramos, chicos Empezamos Bueno, chicos, empezamos con la alineación de Leonardo Voy a nombrar solo las cosas que me llaman la atención Como ese toco de cambio y de delantero Seguimos Javier Hernández, chicos Siguen viendo muchos jugadores Werner, etcétera Henry y tal Fabián, chicos Lo acabamos de ver 108 todos Eli, ahí con Son En el extremo Izquierdo Muchos, muchos Totti Ya con Artur de Leal Y se han visto algunos La alineación de Cristian Alexander 108 Una liga con Merino Valverde Me gusta verlos por ahí también Seguimos con la alineación de Alejandro Baró Con Neymar Y Depay Que no lo habíamos visto Lucas Pérez Otro de los chetados Que se usa también en los top La alineación de Aitor Kirk Nos enseña otra 4-2-4 Con Cristiano Ronaldo en banda Y Skov En la derecha con Delaney Seguimos con Pablo Y finalmente acabaremos con Pau Pulisic Aparece por ahí Seguimos con muchos Petit Neymar Mbappé Ducure No nos movemos del 108 Rafael nos enseña esta 3-5-2 Con Aubameyang Aún del verano Arriba Lucas chicos Sigue Atención aparece Carlos Solé En la banda Y aparecen también Oblac Y otras cartas Que no son Courtois Chicos En la alineación de Juan Juan Sebastián Nos envía este pop Y 4-2-4 Seguimos con la de Juan Castillo Con Baselic Orellana aparece por ahí Artur También se empiezan a ver Rashica Y Carlos Soler Chicos John Habéis ya metido Alineaciones Cartas de esta última promoción Como este Cristiano Ronaldo De J-FIFA Jean Pierre Nos enseña esta 4-3-ataque Con Deulofeu Rashford Me gusta eso Gerardo 4-2-4 Artur Se están viendo muchísimos Artur Y falta ver que salga Oxlade Porque muchos sé que los estáis esperando Como este Mateo Ahora si subimos un poquito de nivel Con Víctor 4-1-2 1-2 Amplia 109 de media ya Y sigue manteniendo a Ronaldo Y a Joe Félix 4-3-3 De Osvaldo Con Agüero De delantero centro Y ahí se aparece Oxlade Y Handanovic En la portería Mauricio Nos enseña 4-3-4-3-ataque Con Kornet Chetao También ahí la banda derecha 4-2-4 De Mauricio Con Jiménez Ahí lo sigo manteniendo Otra 4-2-4 De Juan Pinto Con Modric En el medio Bartra Y bueno No está nada mal Jeremy 4-3-3-ataque Con Handanovic A mí no me acaba de gustar Handanovic Por ahí está Y está Javier Sosí La dupla Zidane Artur Mola También Werner Se están viendo muchísimos Essex Para mí Messi Uno de los mejores delanteros Del juego Con Cipri También en el medio Seguimos con la animación De Daniel Con Endiri Fabiño Para mí los dos mejores MCs Del juego Alex 4-3-ataque Con McGinn También buen jugador Sterling ahí Bastante cojo Con Pickford Y acabamos esta ronda Con Alan 109 de media Que sigue manteniendo También a Ronaldo Me sorprende Seguimos Y subimos Un puntito de nivel 110 de media Y vemos Esta alineación De Ricardo 4-2-4 Con Lautaro Arriba Ramiro nos envía Esta alineación Manés También se están viendo Muchísimos En Dombele McIn También se están viendo Bastantes Junto con Dine Mendin En el lateral izquierdo Esta alineación De Musta 4-3-ataque Con Salah Treseguet Que lo sigue manteniendo Cambiamos a Matías Este trío de Mané Mbappé Messi La triple M También se ha visto Bastante Y aparece también Por ahí Fabián Seguimos con la alineación De Juan 4-2-4 Con Rashford Y Gabriel Jesús Lo sigue manteniendo De la Champions Silver Tiene que volver A Champions Esta alineación De Silver 3-5-2 Con Son El coreano Otro Lautaro También de Joker 4-3-ataque Con Cristiano Ronaldo Y Cornet Y Fabián Muchas cartas De la última promoción De momento No he visto Muchos Donarumas Salió tarde Y tal Otra alineación De John Con Rashica Arthur Cazorla Me sorprende Que tengas una carta Así tan lenta En el centro del campo Seguimos con la 3-5-2 De Jonathan Que sigue manteniendo A Petit Muchos de vosotros Confiéis en Petit Por delante De Fabiño O de Ndidi Y acabamos esta pequeña ronda Con John Garcés Que nos enseña Esta 4-3-ataque Con Hazard Subimos un poquito Y nos vamos Con más alineación De 110 Fern bueno Fern no bueno Creo que lo he dicho bien Esta 4-3-3 Cambiamos A la alineación De Jack 3-4-1-2 Esta no se ha visto tanto Y con Fraser En la banda izquierda Y Pope Elif 4-3-3-ataque Con Hazard De este maizquierdo Cristiano Ronaldo Messi Arriba Y se siguen viendo Muchos Arthur Chicos Handanovic 110 de media Esta de Eswill La anterior era De Diego Con Kanté Petit Ahí dupla De Guerreros En el centro del campo 4-2-2-2-2 Una alineación Que a mi no me acaba de gustar Para ataque enfrentado Pero si que es verdad Que cara a cara Puede ir mejor Era la alineación De Liseo Que nos envía Este antes Y después Chicos La evolución Antes de los Totti Y después de los Totti Muchos de nosotros Hemos subido 3-4 puntos De media Carlos Fabián 110 de media Con Ronaldo Lewandowski Y Messi arriba Y aparece Dybala Que hemos visto Pocos Dybala Y me sorprende Y acabamos con esta Alineación de Ari Con Diego Costa Arriba un poco tronco Pero sigue marcando goles Seguimos Top 5 111 ya de media Jose nos envía Esta 4-3 Ataque con Rashica Que es una carta Muy muy buena Con Delainy Que también hemos visto Algunos Y bueno Se sigue viendo La mayoría de nosotros Seguimos usando A Courtois Si os fijáis Es el portero Que más se ve Como este Courtois de Kakaroto 4-2-2-2-2 Con Coquelin En el centro del campo Enri Pellegrini Aparece por ahí Que no lo habíamos visto Hasta ahora Y pues bueno Mbappé Enri Esa dupla Con Messi Hazard Manes Se están viendo Muchísimas Trollano 4-2-2-2 Me sorprende que uséis tanto esta alineación Pero Neymar Yo creo que es una alineación buena para precisamente Adecuar a eso, ¿no? Zidane y a Neymar, que muchos de nosotros ya los hemos sacado Se ve un Adrián en portería Hacía tiempo que ya no lo veía Y duple en el centro campo de Busquets En Didi Ese Monreal también dicen que funciona bastante bien Es la alineación de Roberto Y esta es la del señor Oscar Que tiene a Odriozola Bueno, mucho jugador del Real Madrid Sigue manteniendo a Vinicius Jr. con Werner, Messi Zidane, Arthur, Valverde, Marcelo Gabriel Cambiamos a Michael 4-2-3-1 estrecha Esta creo que no la habíamos visto mucho hasta ahora Con Thomas Partey y Endi Chicos, ya os digo, esta carta de Endi es muy buena Kandanovic tengo mis dudas Cambiamos a la de Marcelo Con Courtois, Rashica, Mbappé, Messi Y Dendoker, Herrera Dos bestias en el centro del campo Muy buenas cartas Y sigue manteniendo a Tierney en el lateral izquierdo Esta es la alineación de Manuel De estas hemos visto bastantes bandas Robertson, Carlos, Mane, Mbappé, Messi, Courtois, Zidane Esto se ve muchísimo, chicos Y muchas de estas cartas las he usado yo En mis alineaciones Y acabamos esta pequeña ronda con Manuel Fajardo Que nos envíe ese canté Maguinde y arriba Con Ronaldo, Mbappé, Utotis Vaya cartazas, chicos Top 4 De Ender con Artur, Zidane y Merino Que ayer, por cierto, hizo un partidazo en el Bernabéu Y ojo que aparece De Carlos H, Rodrigo En el centro izquierdo Lo sigue manteniendo en la carta base En 95 de media Me sorprende un poquito Por ahí está Chris nos envía Esta casi full toti Con Oblak en portería Mbappé, Messi, Manela Triple M Y De Jong junto a Ducurei, Zidane, Zidane Diego López Otra 4-1-2-1-2 amplia Con, hombre Aparece ese Hazard ahí En banda Alejandro nos envía Otra 4-3 ataque Bueno, la triple M Ya veis que es Casi la favorita Pero ya mete a Fabián En el centro del campo Un box to box 4-3 ataque De Alex Pacheco Nos envía ahí Ralford Para mí una de mis cartas favoritas Y Lucas, eh La siguen manteniendo Con Oxlade Y hagamos esta pequeña ronda Con Adrián También con Ronaldo Arthur De la nueva promoción Del año nuevo Lunar Con Fabián Vamos al top 3 112 ya de media Chicos Ahí te aparece Lozano Lukaku Que no lo habíamos visto Con Milinkovic Esta animación me gusta Porque es diferente Con Smalley también Ahí En Nicolás 112 de media Fabián de lo feo Werner Messi Para mí Trio atacante Muy, muy bueno Esta es la alineación De Nico Con Lindelof Van Dijk Y Fabián Madison Sigue manteniendo A Madison Ahí en el centro del campo 4-4-3 ataque Ahora de Joaquín Con Merino De Laini Dos bestias En el centro del campo Y Odorота Eh Que hemos visto ya Bastantes Del derbi Chicos 112 de media Ahora La alineación De Fran Con Modic Y Vinicius Bastante Real Madrid por ahí, eh Seguimos con la de Ezequiel También aparece Fabián mucho, Totti Y chicos, Werner Está claro porque es Uno de los mejores delanteros en relación calidad-prevencia Porque casi todos lo usamos, eh O lo hemos usado Esta es la alienación de Chema que sigue manteniendo A Petit, esta es la de Brian con Herrera Y Merino dos veces, sigue manteniendo a Bale Ahí en el extremo derecho la carta Base y ahora esta es la De Bogart, con Jordi Alba, eh Mira, Jordi Alba en el SSMO y Ter Stegen Este debe ser del Barça porque No habíamos visto hasta ahora muchos en Todas las capturas que me habéis enviado Kradeki aparece por ahí, otro buen portero que no se había Visto mucho, Grupa Mecano Abraham, me gusta este Estos híbridos, cada vez se ven más Era el de Ángel y este es el de Aldo 4-3-3 ataque, bueno Veo que cada vez más Bastantes híbridos Me gusta, me gusta y acabamos con el de Ailen Top 2 de Jordan, chicos Ya 113 de media, aparece Gerard Moreno Aunque no lo habíamos visto Hasta ahora Con Alexandro de Light En defensa Ezebucar, otra 4-2-3-3 Ataque con Zidane, Fabián, Messi Fijaros que ya se están viendo Muchas alineaciones ya repetidas Llevamos unas cuantas, eh Creo que vamos a ver casi más de 60 capturas 113, esta es la de Fabián Otro 113 de Alex Romero 3-4-1-2 Mbappé, Werner Se ve mucho Lo que no habíamos visto tanto Es esa Bayley En la banda izquierda Andrés Lara Vemos aquí mucho Real Madrid Con Hazard Valverde Cross Marcelo Ramos Seguimos con la de Ángel Gerardo Con Farman En portería No lo habíamos visto Hasta ahora Idiop Y acabamos con las dos mejores De hoy 114 de media Chicos Full free to play Nico Ahí lo tenemos Con Fabián De Bruyne Maneer Lewandowski De delantero Y no otro Con Messi Segerramos Carvajal Robertson Y con Courtois En portería Al igual Que el señor Rodrigo Pero ojo King Mantiene a King Y muchos Fabián Y Artur Los habéis metido En el centro Del campo 3, 4, 1, 2 Otra negación Que no se había visto Mucho hasta ahora Chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que valoréis El esfuerzo Que me cuesta De lo que me cuesta Hacer estos vídeos Chicos Así que Dejar y reventar El botón de like Si queréis ver El nuevo episodio Lo antes Posible Chicos Suscribiros a CanS Y nos vemos Con todo FIFA Mobile Aquí en el canal De lo vuelvo a ver Chau 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 Chau